Si sale a la puerta, me verás se que ando bien, bailando una plena, una bomba y un bebé. Si sale a la puerta, me verás se que ando bien, bailando una plena, una bomba y un bebé. Yo nací en un barrio alegre, divertido y sabroso, donde se baila la plena y no se ve distinción, y antes de morir de pena, me muero del corazón. Si sale a la puerta, me verás se que ando bien, bailando una plena, una bomba y un bebé. Si sale a la puerta, me verás se que ando bien, bailando una plena, una bomba y un bebé. Este ritmo es algo dulce, es bueno y sensacional, y como nací en San Durce, esta bomba va a acabar. Y como nací en San Durce, esta bomba va a acabar. Si sale a la puerta, me verás se que ando bien, bailando una plena, una bomba y un bebé. Si sale a la puerta, me verás se que ando bien, bailando una plena, una bomba y un bebé. Si sale a la puerta, Colón, me verás se que ando bien, oye, dando una plena, tú ves. Me verás se que ando bien, si sale a la puerta, Colón, me verás se que ando bien, bailando una plena, un sonco. Me verás se que ando bien, bebé, camina, bebé, me llama, me verás se que ando bien, bailando una plena, con Cacolón. Me verás se que ando bien, papiro, la plena, me llama, me verás se que ando bien, bailando con Juan Acerón, una bomba y un bebé. Si sale a la puerta, me verás se que ando bien, bailando una plena, una bomba y un bebé. ¡Oyelo! ¡Ajá!